Oscar de la Hoya reveló quién sería un rival invencible para Canelo Álvarez. Oscar de la Hoya ha compartido sus preocupaciones sobre el bienestar de Canelo Álvarez antes de su potencial revancha contra Dimitri Vivol. De la Hoya teme que el enfrentamiento pueda poner en peligro la vida de Álvarez, y le aconseja que tenga cuidado al enfrentarse a Vivol. En una entrevista reciente, De la Hoya dijo, «Estoy preocupado por Canelo. Vivol es un peleador extremadamente peligroso y, en una revancha, podría ser letal para él. No quiero ver a mi amigo, y antiguo compañero en el ring enfrentando un riesgo tan grande. Canelo debe ser cauteloso antes de aceptar la revancha». El próximo 6 de mayo, Canelo Álvarez enfrentará a John Ryder en México. Sin embargo, aún no definió su calendario para el resto del año y quiere revancha con Dimitri Vivol. Fue entonces cuando Oscar de la Hoya analizó quién sería un pugilista invencible para el tapatío. Nelo nunca le ganará. Sin embargo, su anhelo para este 2023 es tener revancha con Dimitri Vivol, algo que aún está en negociaciones. De cara a ese posible reencuentro, Oscar de la Hoya fue contundente. «Nunca le ganará», sentenció en diálogo con Fight High. Explicó que es un rival invencible para el tapatío por el estilo y la categoría. La condición para que haya Canelo vs Vivol 2 Con una gran expectativa, Canelo Álvarez se subió al ring para enfrentar a Dimitri Vivol el último 7 de mayo en las 175 libras. El russo impuso condiciones y se quedó con la pelea tras una avasallante presentación. Desde entonces, el entorno del mexicano pide una revancha que se fue postergando por las aspiraciones de cada uno. Y ahora, parece estar más cerca de concretarse. Vadim Kornilov, manager de Dimitri, dialogó con Little Giant Paxing y explicó, Vivol ya lo venció. Ya no está tan motivado, porque no es realmente un reto tan grande para él. Así que, tienen que cumplir con ciertos términos que nosotros pedimos y uno de ellos, en este momento, es que Dimitri quiere pelear en 168 libras. Sin embargo, una de las condiciones del equipo ruso pone en jaque al tapatío. Para Vivol es atractivo que estén todos los títulos de Canelo en juego y que ya no haya más excusas. Dimitri quiere una pelea sin excusas. Si todos los términos se cumplen, creo que podremos hacer que este combate suceda, pero no veo que hayan tomado alguna acción o algún paso para que así sea, sentenció Kornilov. Los problemas para que se haga Canelo vs Vivol 2 Siempre en diálogo con Little Giant Paxing, Kornilov explicó que tiene algunas dudas respecto de la realización de la revancha. No estoy 100% seguro de que vaya a darse. Para ser honesto, no entiendo por qué ellos querrían hacerla. Creo que Canelo tiene esa mentalidad de que realmente quiere la revancha. Desde mi punto de vista, no le encuentro mucho sentido. Primero decía que quería pelear contra Vivol en mayo, pero hizo una pelea con Ryder. Y ahora otra vez habla de un combate con Dimitri. Al mismo tiempo, el manager del ruso semipesado anticipa que habrá inconvenientes en la negociación en relación a los premios. Veo que va a haber un problema con lo financiero. Creo que también lo sabrá con la sede para la pelea, y con la forma en que se seleccionará a los jueces, adelantó. A lo que añadió, Canelo dice que solo necesitaba un par de rounds más para ganar y creo que eso es delirante. Perdió más rounds de los que él cree. Creo que ganamos casi todos los asaltos en esa pelea.